Se que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que decida Puedes marcharte si en ti ya no hay amor No te moleste si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Ya los rosales que sembraste se secaron Pues presintieron que ibas a partir Los pacarillos que venían se alejaron Solo tristezas estás dejando en mí Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Que me recuerden que algún día me enamoré Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Que me recuerden que algún día me enamoré Que me recuerden que algún día me enamoré Que me recuerda que algún día me enamoré Que meconomía los besos que tefully mi EU υ Sc sew 연